Bien chicos, ahí está, acá vamos a ver todo lo que hemos visto desde el inicio, rápidamente lo vamos a pasar. ¿Qué cosa es una circunferencia? No, la circunferencia se forma infinitos puntos que tienen la misma distancia a un punto llamado centro, bien, que equidistan de un punto situado en el centro, es decir, cuando dicen equidista está a la misma distancia. Ahí están todos los elementos chicos para que vean de nuevo, la tangente, el diámetro, que es igual a dos radios, AB es el diámetro, acá dice bien claro, AB es el diámetro, son dos radios, la tangente corta en un punto, la secante en dos puntos. Todo segmento que une dos puntos de la circunferencia se le llama cuerda, por ejemplo PQ, bien, y arco es una porción de la circunferencia, es cualquier porción de la circunferencia se le llama arco. Bueno, eso ya pasamos. Las propiedades, ¿no? Todo radio es perpendicular a la recta tangente en su punto de tangencia. Mira, este es el punto de tangencia, todo radio es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Después la propiedad de que si yo trazo una perpendicular a una cuerda, lo divide en dos partes iguales, esa sería la tercera propiedad, y dos arcos iguales también, dos arcos iguales. QN, esa porción de circunferencia es igual a NP, el arco también es igual, no solamente el segmento. Y esto es lo que hicimos también, ¿no? A cuerdas que son paralelas, por lo tanto determinan arcos iguales. ¿Listo? Y finalmente, la última propiedad, si yo tengo dos cuerdas iguales, los arcos también serán iguales. Bien, listo. Ahora sí vamos a los ángulos. Ángulos, ya chicos, bastante atención, ya pongan bastante atención que vamos a los ángulos de la circunferencia. Bien, el primer ángulo que se forma por dos radios, miren chicos, atiendan a la clase, el ángulo que se forma por dos radios, se le llama ángulo central. Miren chicos, el ángulo que se forma desde el centro con dos radios, a este ángulo alfa, se le llama ángulo central, y tiene la misma medida que el arco. Bien, chicos, miren, miren chicos, miren chicos, este ángulo es un ángulo central, acá está el centro, o le voy a poner o del centro, este es un radio, este es otro radio, si esto mide 40 grados, entonces quiere decir que alfa mide 40 grados. Bien, chicos, miren, si este mide 70 grados, quiere decir que alfa, porque es un ángulo central, mide 70 grados. ¿Listo, chicos? Entonces, todo ángulo central es igual al arco que lo determina, bien, este es el arco. Profesor. Si este, ahora al revés, ahora al revés, si este arco mide alfa, perdón, si este arco mide 50 grados, este ángulo central mide entonces 50 grados. Si este arco mide 80 grados, este ángulo alfa mide 80 grados. ¿Ya? Entonces, el ángulo central es igual al arco. Bien, ¿alguna pregunta me iba a decir no sé quién? Dime. Le quería preguntar si, finalizando la clase, va a tomar otra prueba de esto. Sí, todas las clases son pruebas. Bien. Siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Cuántos minutos va a dar para la prueba? Igual, igual que siempre, son 4 o 5 minutos, más, no más. Bien. Siguiente ángulo. Ángulo interior. Miren, chicos, ¿a qué se llama ángulo interior? Se llama ángulo interior cuando el punto, miren, se llama ángulo interior cuando el punto, que hay un punto dentro de la circunferencia, la que estoy señalando. A este ángulo se le llama interior porque el punto está dentro de la circunferencia y acá se cruzan estas dos cuerdas. Bien. A este ángulo se le llama ángulo interior. Y es igual a la suma de los arcos entre dos. Bien. Si yo sé cuánto vale AB y si yo sé cuánto vale el arco CD y lo divido entre dos, lo sumo y lo divido entre dos, tendré la medida del ángulo interior. Bien. Vamos a ver. Miren, chicos, miren, yo tengo acá, este es un punto interior, lo voy a llamar P, ¿ya? Y por ahí voy a trazar dos cuerdas. Estas dos cuerdas me van a determinar dos arcos. Bien. Este arco que mide 80 grados y este arco que mide 60 grados. Bien. Me estaban a pedir cuánto mide X. Según lo que he visto de ángulo interior, ángulo interior, para hallar este ángulo, X va a ser igual a 80 más 60 entre 2. ¿Cuánto sale eso? X sale 140 entre 2, 70 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, se le llama ángulo interior porque este punto está dentro de la circunferencia, está dentro de la circunferencia. Y por ahí se forma un ángulo. ¿Y a qué la circunferencia es igual? Es igual el ángulo a la semisuma de estos dos arcos. ¿Ya? Si este vale 80 y 60, se suman. Si esto valdría 70 y esto vale 50, será 70 más 50, 70 más 50 entre 2. Y en este caso sería 60 grados. ¿Listo, chicos? Bien. Vayamos a la siguiente. Entonces, ya tenemos dos ángulos. Ángulo central, ahí está, que equivale al arco. Si el arco vale 80, el ángulo vale 80. Ángulo interior, ojo, que no solamente X puede ser acá. Acá también puede ser porque estos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan que vimos ángulos? Y estos ángulos se llaman opuestos por el vértice y son iguales. Así que el ángulo también puede estar acá o acá. Ambos son ángulos interiores, ¿ya? Y va a ser igual a la suma de los dos. Bien, entonces ya tenemos dos ángulos. Vayamos al tercero. No lo puedo leer. Bien, vayamos al tercero. Bien, ya tenemos entonces dos tipos de... Ahora vamos a ver qué cosa es un ángulo inscrito. Acuérdense, inscrito. Y acá es igual la medida del ángulo inscrito. ¿Por qué es inscrito, chicos? Miren, miren. ¿Por qué es inscrito? Porque el punto, el vértice de ese ángulo está en un punto de la circunferencia. Miren, acá está el vértice del ángulo, en un punto de la circunferencia. ¿A qué va a ser igual ese ángulo? Miren, chicos, observen, va a ser igual a la mitad del arco. ¿Ah? Va a ser igual a la mitad del arco. ¿Ya? Vamos a ver. Ángulo interior. Miren, chicos, ángulo interior. Yo tengo acá este punto. Lo voy a llamar P. Y de ahí se forma el ángulo interior. ¿Por qué se llama interior? No, perdón, el ángulo inscrito. Este ángulo se llama ángulo inscrito. ¿Por qué se llama ángulo inscrito? Porque el vértice está en un punto de la circunferencia. Acá también podría colocar por acá otro ángulo inscrito. ¿Bien? A cualquier punto de la circunferencia que forme un ángulo, se le llama ángulo inscrito. En cambio, en el interior, el vértice estaba dentro de la circunferencia. Por eso que se llama interior. Porque está dentro de la circunferencia. En cambio, el inscrito está en un punto de la circunferencia. ¿Bien, chicos? ¿Qué quiere decir alfa? Si este arco... Miren, chicos, el arco. Todo esto es el arco, chicos, por si acaso. Todo esto es el arco. Si este arco mide, por decir, 100 grados, ¿cuánto vale alfa? Alfa hemos dicho que vale la mitad de 100. ¿Bien? La mitad de 100. Es decir, alfa es igual a la mitad del arco. Si este ángulo mide 120 grados, será la mitad de 120 grados. En este caso, alfa será igual a 60 grados. Ahora, al revés. Miren, chicos, ¿ah? Entonces, quiere decir que este ángulo es la mitad de este arco. ¿Ya? La mitad. ¿Pero qué tal si le dan así? Bien. Acá le dan este ángulo 40 grados. Perdón. Este ángulo le dan acá 40 grados. ¿Cuánto mide alfa? 80. Claro, el doble. En este caso, el arco vendría a ser el doble. ¿Bien? Entonces, si nosotros sabemos que 40 es la mitad de 2, la mitad de este ángulo, ah, ya este 2 lo paso a multiplicar. Entonces, alfa vale 80 grados. ¿Ya? Miren bien, ¿ah? Este ángulo es la mitad de este. Entonces, quiere decir que este vale 80. Si acá vale 15 grados, ¿cuánto vale alfa? 30. ¿Qué me dice? ¿Cuánto mide alfa? 30. 30, claro. Ahora, a ver, ya sí. Ahora recién responde. A ver, si esto mide alfa y esto mide 200 grados. ¿Cuánto vale alfa? 100. Bien, la mitad. Muy bien, chicos. A eso se le llama ángulo y... Ya, por favor, ojalá que sé que estés diciendo 100, 100, que repite cuando una vez que habla, me responda bien ahora en la prueba. Bien, pasemos a la siguiente. Ya tenemos tres ángulos. Central, central, interior, e inscrito. Este era central. Ángulo central. ¿Ya? Porque está aparte del centro. Vayamos al siguiente. Ángulo semi-inscrito. ¿Por qué se le llama semi-inscrito? Porque va a estar formado por una cuerda y una tangente. Bien, va a estar formado por una cuerda y una tangente. ¿Ya está? Va a estar formado por una cuerda y una tangente. ¿Y a qué es igual? Es lo mismo que el inscrito. La mitad del arco que lo determina. ¿Bien? Va a ser la mitad del arco. Miren, chicos. Este ángulo que se ha formado acá con esta tangente y esta cuerda se le llama semi-inscrito. Miren, vayamos y es igual a la mitad. Miren, chicos. Lo importante es que el punto... Recuerden que el inscrito... ¿Te acuerdan? Por esto se van a acordar rápido el semi-inscrito. El punto está en la circunferencia. Y es la mitad del arco. El punto, miren, el vértice, ¿no? El vértice está en la circunferencia. Allá también puede ser un inscrito, pero lo vamos a llamar semi-inscrito. Y aquí era igual el inscrito. Es lo mismo. La mitad. Quiere decir que si este arco... Este arco mide, por decir, 120 grados, este ángulo alfa ¿cuánto mide, chicos? La mitad. ¿60? 60. Alfa va a ser igual a 120 entre 2. Alfa es igual a 60 grados. ¿Listo? Alfa es igual a 60 grados. Bien. Si este arco mide 70 grados, ¿cuánto mide este ángulo? 35 grados. 35 grados. Entonces, 70 entre 2, 35 grados. Este es igual que el inscrito. Miren, el punto está en la circunferencia. El punto está en la circunferencia. Así que tiene lo mismo. Es la mitad. Bien. Vayamos al siguiente ángulo. Ya tenemos entonces cuatro ángulos. El central, el interior, el inscrito y el semi-inscrito. Bien. Vayamos al siguiente ángulo. Ángulo... ¿Cómo se le llama ahí? Ese ángulo lo vamos a pasar, ¿ya? Por un momento. Ese no lo vamos a ver. Ángulo exterior. Mire, hemos tenido ángulo interior, ¿por qué? En el interior el punto estaba adentro. Ahora el punto está afuera. ¿Recuerdan esta figurita, chicos? Cuando hemos visto en antes que este segmento era igual a este segmento, a este ángulo se le llama ángulo exterior, porque el punto que va a formar el ángulo, el vértice está y a qué va a ser igual. Ahí lo están mirando, chicos. La medida, perdón. A ver. No puedo... A ver. Sí, te ha salido de la pantalla. A ver, ya, silencio. Aquí se hubo igual un ángulo exterior. Miren, chicos, el ángulo exterior es igual a la semidiferencia, a la resta entre el arco AB y el arco CD entre dos. Miren, chicos, este arco AB menos este arco CD entre dos. ¿Ya? Miren, miren, chicos, en el interior era la semisuma. En el exterior, chicos, miren, en el exterior, observen, yo voy a poner acá un punto exterior que lo voy a llamar A. Voy a trazar el ángulo. Bien, voy a trazar el ángulo. Miren, chicos, voy a trazar el ángulo exterior. Bien, a esto se llama ángulo exterior. Y acá se va a formar el ángulo alfa. Acá lo llamo B y acá C. A este ángulo, miren, este, chicos, este ángulo va a ser la mitad de la mitad. Perdón. A ver, me estaba viendo el otro, perdón. El ángulo exterior se va a formar así, miren, chicos. ¿Ya? Miren, acá tengo el punto A, B, C, por decir, D, E. ¿A qué va a ser igual este ángulo alfa? Lo vamos a llamar alfa. Profesor, profesor. Va a ser igual, sí, dime. Dice Emma que le deje entrar. ¿A quién? A Emma. Ah, ya. Listo. Este ángulo, este ángulo va a ser igual a la semisuma de estos dos, perdón, a la semidiferencia, ya no la suma, sino la diferencia de estos dos entre dos. vamos a decir que esto valga 80 grados, este arco, y este arco mira 40 grados, perdón, vamos a ponerle 30 grados, ¿bien? Entonces, el ángulo alfa, que se llama ángulo, ángulo exterior, vale 20, vale 20, eso va a ser igual, no vale 20, alfa va a ser igual, no vale 20, a 25, 25, menos 30, 25, 25, profesor, 80, menos 30, entre 2, alfa va a ser igual entonces, 50 entre 2, 25 grados, ya, miren, en el ángulo interior, es la semisuma, en el ángulo exterior, es la semidiferencia de los arcos, de este arco con este arco, en cambio acá es la semisuma de los arcos que lo determinan, acá tengo dos arcos y sería la semidiferencia, ¿qué quiere decir? que si esto vale por decir 70, y esto vale por decir 10 grados, este ángulo va a valer 70, menos 10, entre 2, ¿y cuánto sale eso? 70 menos 10, 60, entre 2, 30 grados, bien chicos, esos serían todos los ángulos, vamos a ir al libro para ir viendo, vamos al libro chicos, vamos al libro, página, página 81, página 81, vamos a resolver la pregunta número 1, ¿alguien ya lo hizo? ¿alguien ya lo hizo? Pregunta 2, ¿cuánto sale? La pregunta número 1, página 81, ahí tengo así, ¿no? ¿cómo se llama, en primer lugar, ¿cómo se llama ese ángulo? ¿cómo se llama ese ángulo, chicos? A ver, ¿quién me dice cómo se llama ese ángulo? ¿Ángulo central? ¿Ángulo inscrito? ¿Cómo va a llamar ángulo central? ¿Acaso está en el centro? Escrito, ángulo inscrito. Eso no es ángulo central, ese es ángulo inscrito. Bien, chicos, ¿cuánto sale? Y acá dice que vale ¿cuánto? 108. ¿Qué hemos dicho que del ángulo inscrito? Que todo ángulo inscrito, 4X más 10, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual el ángulo inscrito? A la mitad del arco. ¿No? Es decir, 108 entre 2. Listo. Tengo 4X más 10 igual a 54. ¿Cuánto sale? ¿Ya lo sacaron? Acá sale 4X, este 10 que está sumando pasa restando, va a quedar 44. 44. X es 11. 44. X vale entonces 11 grados. ¿Ya? Porque el 4 pasa dividir. ¿Ya chicos? Simplemente es aplicar. Hemos dicho que en el ángulo inscrito, este ángulo es la mitad de este arco. ¿Bien? Vamos al problema número... el 2 ya le... perdón, este es el problema número 2 de la página 81. Vamos a la página 82. Ya todos a la página 82 el problema número... 1. Problema número 1. Página 82. ¿Cuánto vale X? Acá tenemos esto, miren. ¿Cuánto vale X? Chicos, a ver qué me dice. Este es un ángulo, ¿cómo se llama este ángulo? Chicos, ¿cómo se llama ese ángulo? Central. Central, muy bien. Se llama central. ¿Cuánto vale X? A ver qué me dice. Ya deben haberlo sacado, rapidito. 12, 12. ¿12? No. 4, 6. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto vale este ángulo, chicos? 90. Ya pues, y el ángulo central hemos dicho que el ángulo es igual al arco. Este es el arco. Entonces, el ángulo de 90 grados... Chicos, ¿qué pasa con ustedes? Estaban atendiendo la clase cuando ese ángulo central es igual al arco. Simplemente... 41. 49. ¿Cuánto sale? 49. ¿Eso me lo cuesta sumar? 41. 41, 41. Muy bien. 49. 49. 41. Chicos, ¿ustedes están atendiendo la clase? Yo dije 41. ¿A ver qué es eso que no atienden la clase? Están haciendo otra cosa. Por ejemplo, Bayron, que no lo veo. No sé qué hace Bayron. Yamin Soto, su cámara apagada. Aquí estoy, estoy prendida la clase. Según que no están atendiendo la clase, David Río, ni se le ve. Pero por eso, mire, yo tengo mi cámara prendida. Yo también, profe. Yo también con mi celular. Profe, ¿a qué soy yo? Yo no puedo hablar. Yo ya la tengo prendida. Ya, chicos, por favor, atiendan la clase. Hemos dicho que el ángulo central, que vale 90, es igual al arco. Solamente era igualar. En el ángulo inscrito, es la mitad del arco. Bien, vayamos a la pregunta número... A ver, a la pregunta número 3. Vamos a ver, ¿quién lo puede hacer? La pregunta número 3. ¿Ya? Ahí está copia en rápido. A los que no han hecho copia en rápido, antes de hacer la pregunta número 3. Aunque después voy a pasar el video, pero si gustan, copianlo y nadie le doy tiempo. Vamos a la pregunta número 3. Voy a borrar esta. A la pregunta 3 de la página 82. Bien, acá tengo una circunferencia. Bien. Y tengo dos ángulos, tengo acá. ¿Cómo se llaman esos dos ángulos? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo se llaman esos dos ángulos que están dibujados ahí? Central e inscrito. Ajá, muy bien. Central e inscrito, son los dos que hemos visto, ¿no? ¿El central cuánto mide? 2X más 20. ¿Y el inscrito cuánto mide? 25. A ver, ¿cuánto vale X? ¿Alguien ya lo hizo? A ver, ¿cuánto mide a X? A ver, chicos, para que puedan resolver. 25. ¿Cómo? ¿Cuánto vale? 25, 25, 25, 25. Muy bien, muy bien. 25. Miren, chicos, hemos dicho que el arco, si esto vale 35, y este es la mitad de este, quiere decir que el arco AB, el arco AB, se pone así una curvita, ¿cuánto vale ese arco? ¿Cuánto vale todo ese arco? 70 grados. 70, 70, 70. Pero como esto ya vale 70, le pongo 70 acá, quiere decir que es igual al ángulo central, entonces, luego, este ángulo es igual a 70, entonces pongo 2X más 20, porque es ángulo central y son iguales, es igual a 70, este 20 pasa a restar, queda 70 menos 20, 50, y X vale, este 2 pasa a dividir, 25 grados. Muy bien, chicos, entonces, estamos viendo que es un ángulo central y un ángulo escrito, vayamos a la pregunta, número, a ver, todavía nos queda tiempo, sí, vamos a la pregunta, el 2, vamos al nivel 2, mientras que voy copiando, vayan copiando, chicos, nivel 2, me voy al nivel 2, y ahí tengo una... Ope, yo voy a hacer la respuesta, ¿cuánto sale? 10, 10, no, no es 10, está mal, este es un ángulo, ¿cómo se llama este ángulo, chicos? ¿cómo se llama este ángulo? Ángulo interior, interior, muy bien, 25, X equivale a 25, ¿cuánto vale X? 25, 25, muy bien, a ver, vamos a ver si es cierto, este arco mide 80, este arco mide 80, y el otro arco mide 2X más 10, ¿ya? 2X más 10, muy bien, lo que han hecho 25, está ya listo para dar su prueba, en el ángulo interior, hemos dicho que este ángulo 70, porque es ángulo interior, es igual a qué, a la semisuma, es decir, sumo estos dos, 2X más 10, más 80, y lo divido, entre 2, este 2 lo paso a multiplicar, me quedaría 140, es igual, 2X, más, ¿cuánto es 10 más 80? 90, 90, este que está sumando, lo paso a restar, quedaría 140 menos 90, 50, y finalmente, este lo paso a dividir, 25, 25, chicos, por si acaso, acá lo que interesa, es que sepan, a qué es igual, el ángulo central, el ángulo inscrito, el ángulo exterior, interior, ¿por qué? Porque lo demás es suma, resta, división, operaciones básicas, pero yo tengo que saber, qué cosa es un ángulo central, tengo que saber, qué cosa es un ángulo inscrito, tengo que saber, qué cosa es un ángulo interior, qué cosa es un ángulo, exterior, bien, ángulo exterior, y qué es igual, y qué es igual a la semidiferencia, listo chicos, y qué cosa es un ángulo semi inscrito, bien chicos, nos vamos a la prueba, va a quedar la otra para ustedes, pero en la última pregunta, por si acaso chicos, también es un ángulo exterior, en la última pregunta, es esto, ya, sino que yo lo he dibujado, de otra manera, acá tengo, x menos 5, ya, acá tengo x menos 5, este vale 65, y él ya mide 7x menos 10, ya ustedes lo terminan, ¿a qué va a ser igual el ángulo exterior? a ver, ¿a qué va a ser igual el ángulo exterior? x menos 5, va a ser igual, a la semidiferencia, 7x menos 10, menos 65, entre 2, ya ustedes lo terminan, ya, eso sería, ya ustedes lo terminan chicos, ya, listo, nos vamos a la prueba, todos entren a Socrative, ya chicos, todos entren a Socrative, vamos, todos a Socrative, las preguntas son sencillas, por si acaso, no vayan a creer que son, todos entren a Socrative, listo, ya están todos, Socrative.com, inicio, estudiante, y de ahí ponen, Suárez 2020, y me esperan, que ya voy a empezar, bien, voy a empezar, empiezo, a ver un ratito, ya, empezamos, ya está la, pantalla ahí, listo, ya está Marcela, ya está, Ángela Navarro, ya está Marcela Medrano, Ángela Navarro, Yamín Soto, David Río, Astrid Cortés, Matías Catón, Renzo Cárdenas, muy bien Marcela, la primera bien, muy bien, muy bien, Yasmín Soto, la primera, muy bien, bien, faltan entrar algunos, señorita Esteves, Melo, ingresen, muy bien Alonso, uy, se equivocaron, Enma y Matías Catón, la primera, muy bien, Alonso, muy bien Arancia, muy bien Bayron, muy bien Renzo Cárdenas, muy bien Daniel Melo, Daniel Melo, ya está, qué bueno, muy bien Alonso, la segunda bien, muy bien Alonso, estás bien, muy bien Celaya, la segunda, uy, se equivocó Renzo, la segunda, Valeria, contesta, Bayron, muy bien la segunda, vamos, estamos, muy bien la segunda, Celaya, la tercera bien, Celaya, Celaya, muy bien, Marcela Medrano, muy bien Matías Catón, muy bien Alonso Rivas, la tercera, Valera Montesinos, contesta, o se equivocó Daniel Melo, la tercera, se equivocó Astrid Cuartes, la primera, no importa hija, sigue, sigan, sigan, muy bien, terminó Julio Andrés, 100%, Renzo Cárdenas, falta una, David Río, todavía no empieza, se equivocó Enma, la segunda, a ver, ten cuidado, Emita, sigue, sigue adelante, muy bien Bayron, 100%, muy bien, ya terminó Daniel Melo, muy bien Daniel Melo, tiene, muy bien, Alonso Rivas, 100%, muy bien Arancia, te falta la última, a ver, Valeria Montesinos, la señorita Esteves, no ingresa, profesor, ya terminé la prueba, bien, muy bien, Bayron, 100%, le falta uno, Astrid Cortés, muy bien Astrid, sigue, Emma Ranzoni, bien la tercera pregunta, muy bien, terminó Ángela Navarro, 100%, muy bien Ángela, Valeria, te faltan tres preguntas, Arancia, te falta una, Astrid, te falta una, Bruno Cárdenas, te faltan dos, ya voy a, ya voy a terminar, Valeria, contesta, uy, se equivocó, Matías Catón, la última, muy bien, Arancia, 100%, Bayron, chocatela, Bruno Cárdenas, te faltan dos, uy, se equivocó Bruno, la tercera, a ver, la primera y la tercera son las que más se están equivocando, de ahí lo voy a hacer ver rápido chicos, la primera y la tercera, aunque, a ver, vayan, a ver chicos, Valeria, te faltan tres, le falta uno a Bruno, le falta uno a David, le falta uno a Emma, se equivocó Bruno en la última también, más atentos a la clase, a ver, falta David Ríos, Emma, señorita Valeria, ¿por qué no termina de contestar? Valeria, ya voy a cerrar, ya voy a cerrar, a ver, contesten, David Ríos, Emma, Katie, Katie se equivocó en la última, a ver, David Ríos, muy bien, David Ríos, se llama Ranzoni, contestaron bien la última, ya Valeria, voy a cerrar, voy a terminar, listo, a ver, ¿por qué se han equivocado en la primera y en la tercera? A ver, voy a ver, a ver chicos, un ratito que ahorita les voy a compartir, la primera y la tercera es donde han tenido más fallas, a ver, a ver chicos, voy a compartir un rato, y ya para irnos, ahí está, la primera dice, uy, qué fácil, qué tipo de ángulo es el representado, cómo se pueden haber equivocado en esa, ángulo exterior, ahí está, ángulo exterior, cómo se pueden haber equivocado, si el ángulo está en el exterior, es fácil, inclusive, sin saber, yo puedo decir que ese ángulo, está fuera de la circunferencia, la verdad, la prueba es todo fácil, por eso que se llama exterior, la segunda era verdadera, la tercera, también se han equivocado, a ver, cuántos ángulos inscritos hay, hay tres nomás, uno, dos, tres, los otros tres no son, hay tres inscritos, inscritos se le llama porque el punto está en la circunferencia, bien chicos, bien, verdad que ha estado fácil la prueba, yo no sé cómo se pueden haber equivocado, señorita Alessandra Esteves, usted no está dando ninguna prueba, voy a tener que hablar, ya, porque usted ya no tiene ninguna nota, señorita, vamos a hablar con su mamita, ya más luego, bien chicos, nos vemos, cuídense, nos vemos luego.